Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, el Consejo de la Infancia de Coín también se toma un descanso y hasta septiembre no habrá más reuniones de este órgano de participación de los alumnos de primaria del municipio. Ya han celebrado su última reunión antes de presentar sus propuestas y las conclusiones de este curso al equipo de gobierno para mejorar el municipio desde su punto de vista. Hemos propuesto preguntas sobre para el parque, para la feria... ...y hemos estado aquí haciendo las preguntas. También vamos a hacer un juguete de recicla por nosotros, para traerlo aquí. ¿Cuáles son las cosas más divertidas que habéis propuesto? El carril bici, el skatepark. Para la feria vamos a añadir algunos cacharros más y cosas para que se puedan hacer. Hemos presentado el proyecto de solos a la escuela para que los niños ya que sean más grandes se puedan venir solos a la escuela. Hemos propuesto algunos caminos para que se puedan venir a la escuela. ¿Tú crees que aquí en Coín es posible hacer ese proyecto, no? De que cada niño salga de casa solo y vuelva a casa solo desde el colegio, no? Yo creo que sí se puede. Bueno, ¿y ahora en verano qué vais a hacer? ¿Por qué os quedáis sin cole, sin consejos de la infancia? Pues bañarnos en la piscina como siempre en el verano, quedar con los amigos y también a ver si podemos pensar alguna idea para el consejo de la infancia. Los temas tratados durante el curso por los miembros del consejo de la infancia han sido de lo más variado. Entre ellos la solidaridad, su autonomía, la educación vial o el juego y su proyecto del parque ideal. Son muy alejados a los que tenemos ahora mismo. Quieren arena, quieren toboganes, rocas, laberintos, quieren sobre todo experimentar. Que hoy en día los parques son como muy poco habitables para niños, son como más para adultos. Entonces hemos hablado mucho del juego. Se ha hablado mucho también este año de los deberes, de la carga de deberes, de la necesidad que tienen de tiempo libre por las tardes debido a las extraescolares y los deberes de casa. Hemos vuelto a retomar un proyecto el año pasado que era Coincopera y proponen también algunas ideas para llevar a cabo a nivel municipal para recaudar o fondos o materiales escolares o alimentos para las familias que lo necesiten. También tenemos un proyecto muy importante que es el de Solos al Cole, que este año se ha puesto de forma piloto en el Colegio Huerta Vieja y ellos van a pedirle al equipo de gobierno que se haga en todos los centros escolares con la colaboración de la comunidad educativa. Para los integrantes infantiles de este consejo lo importante es sentirse escuchados y saber que sus propuestas serán estudiadas. Durante el curso también han insistido en trabajar por el desarrollo de la imaginación y la creatividad, uno de los temas tratados personalmente con el pedagogo Francesco Tonucci. Es verdad que el sistema educativo, incluso el estrés de vida al que sometemos a los niños, pues es verdad que la imaginación a medida que van creciendo va disminuyendo. Y hoy uno de los niños, Iván, le ha explicado a los chicos nuevos del consejo, quien es Francesco Tonucci, y lo ha explicado de una forma magistral porque ha dicho que es una de las personas más adultas que conozco que sin embargo se comporta como un niño. Pues eso es lo que quieren los niños, que al final nosotros también no perdamos esa frescura y espontaneidad, que les escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!